Rindecita Mariposa de lindos colores Florecía de alegre Mañana Rindecita Al que tus plantas suspiras Cierre Al que adorando te muere Besa Mi encantadora princesa Al que tus ojos Capturas tus labios de grana Tus lindos colores Caudivan El alma Mírame Quiéreme Besame 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 En tus ojos hay sol de esperanza En tu boca hay olor de claveres En tu risa argentina alegría Y en tu boca el dulzor de las mieles Mi princesa Yo te quiero Quiéreme Porque me muero Princesita 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 De lindos colores Florecía de alegre Mañana 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 Mañana